Yo no entiendo tu corazón Pensándolo bien, aplicando una regresión A esta situación Que se trata del corazón Esto ya no puede dar más No, no, no Ya no hay tela que cortar Ni remiendo que tapar Todo terminó, ya no insistas por Whatsapp Todo se lo que el coro a Facebook e Instagram Ya no hay tela que cortar Ni remiendo que tapar No te bastó tener unas cuantas más Dijiste que me amas, eso era bla, bla, bla Y, y, y yo sin ti estaba desesperada Te dije gracias, respondiste de nada De nada ¿Quién dice de nada? Cuando oscuras te comía Pero al frente solo eras una más de sus amigas Esa pulgra y explodó Y el carajo con el dicho Para un rato siempre debe haber un descuicido Ya no me interesan todos tus cuentos aburridos Ya no hay tela que cortar Ni remiendo que tapar Todo terminó, ya no insistas por Whatsapp Todo se lo que el coro a Facebook e Instagram Ya no hay tela que cortar Ni remiendo que tapar No te bastó tener unas cuantas más Dijiste que me amas, eso era bla, 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 bla Te dejo claro que ya no seas tanta falta como antes No sentirás lo mismo aunque vayas y me suplantes La que ahora está pa' ti Siente que eres un trofeo Que solo es importante pa' la cama y hasta luego Ojalá que todo un fe lo descubran por pretender Tener la felicidad que solo es superficial Reset, reset Pa' que venga otro más bueno Y con eso este caldo lo mandamos pa' su infierno Ya no hay tela que cortar Ni remiendo que tapar Todo terminó, ya no insistas por Whatsapp Todo se lo que el coro a Facebook e Instagram Ya no hay tela que cortar Ni remiendo que tapar No te bastó tener unas cuantas más Dijiste que me amas, eso era bla, bla, bla Y al carajo con el dicho Ya no me interesan todos tus cuentos aburridos Y al carajo con el dicho Para un rato siempre debe haber un discurso Ya no me interesan todos tus cuentos aburridos Ya no hay tela que cortar Ni remiendo que tapar Todo terminó, ya no insistas por Whatsapp Todo se bloqueó el coro a Facebook e Instagram Vamos a cerrar Bueno, yo no le voy Bueno, yo no le voy No le voy No te vas a cerrar Porque la gente que horror Que no meran